¿Me pueden hacer una tortita y un frappecito? No me robe las monedas, pues. Perdón, Adri. Ay, 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 este se ve sospechoso. Gracias por hechizarme. Gracias, Erla, por el Stay Safe. Un saludito para Erla. Es gratis. Gracias por hechizarme. El correo es gratis. Gracias, Pinkamena, bienvenida. Yo no tengo una cuenta. Pues háztela, es gratis. ¿Cómo no tienes Gmail todo el mundo? Ay, ahora estoy negra.